¡Hola mis chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas un día más al canal. Como pueden ver, tenemos nuevo look y también un nuevo video tutorial reseña utilizando las nuevas bases y productos de Colourpop. Así que vamos a comenzar. Chicas, Colourpop es una marca que hace alrededor de unos meses, no recuerdo exactamente cuántos, me agregó a su lista de PR, así que estoy muy muy agradecida con la marca por tomarme en cuenta. Colourpop es una marca que me gusta bastante porque los productos son muy buenos. Son a un bajo costo y eso es lo que más me gusta porque, como saben, ellos son fabricantes de sus propios productos, así que les da esa facilidad de poder jugar en cuanto a los precios. Acaban de sacar una nueva colección que se llama Pretty Fresh, dando la introducción a los productos de, aunque ya tienen estos tipos de productos, al cuidado de la piel. Muchos, como saben, ya no solamente las marcas se están quedando en productos de maquillaje, sino que la gran mayoría de chicas, y esto lo van a seguir viendo, van a agregar más productos de cuidado de la piel. He visto ahí varias marcas, ya han creado como, la, 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 Cosmary Skincare. O sea, productos del cuidado de la piel, como por ejemplo los de Kylie, Huda Beauty, que por ahí vi el Instagram, que ya lo van a lanzar. Así que tenemos dos de estos productos. El primero que tenemos aquí, se los voy a estar leyendo, aunque aquí tengo el panfleto. Tiene un precio según de 10 dólares. Pero cuando me meto a la página, no sé por qué no me coincide el precio que trae aquí en esta tarjetica, porque como podemos ver anteriormente, o en la tarjeta dice que tiene un precio de 10, pero en su página tiene un precio de 12 dólares, igual el rango son 2 dólares de más. Este producto de Prairie Fresh es un primer. Lo que dice exactamente en la página de este producto de Prairie Fresh Hydrating y Lauronic Acid Primer es que va a lucir tu piel mucho más fresca, que va a implementar, implementar, implementación ligera e hidratante, que va a refrescar, preparar tu piel para crear un lienzo suave y sedoso antes de la aplicación del maquillaje. Con una infusión evidentemente de ácido y laurónico, que esto se está utilizando muchísimo, son los productos que se inyectan en los labios y ese tipo de cosas. También conocido como A, H-A. Yo primera vez que escucho esta terminología, también dice que tiene agua de coco para favorecer la hidratación de la piel. Úselo debajo de cualquier humectante. Base o solo para apariencia fresca de la cara. O sea que es un producto que puedes utilizar antes de tu crema hidratante. O sea que esto tiene que ser sumamente fino porque evidentemente, chicas, para que un producto se pueda absorber, tiene que tener... Uy, sí, se siente como agüita bien, bien ligera. Para que un producto... La crema hidratante no es un producto que entra profundamente a tu piel, sino que crea como una superficie y te va a ayudar a tener tu rostro un poco hidratado. No sé por qué. Creo que es porque tiene ácido y laurónico. Me ardió como un poquitico, pero no exageradamente al momento de aplicármelo. Ahorita, como pueden ver, tengo la nariz tapada, así que no puedo saber si este producto tiene olor o no. Me lo voy a aplicar en la frente. Voy a esperar entonces que absorba. Porque hacer un ácido, chicas, significa que va a penetrar. Y después tú te puedes colocar una crema hidratante que te va a proteger. Te va a hacer una capa para que el ácido y laurónico de este producto se mantenga en tu piel y entonces la crema hidratante haga la capa para agregar los próximos productos. Aunque también dice que lo puedes aplicar debajo de la base de maquillaje. Así que sí, evidentemente es un primer, pero no es un primer que te va a quitar las líneas de expresión, ni lo que es el relieve, que es mayormente mi problema, ni nada por el estilo. Esto va a ser un primer más para el cuidado de la piel que para cubrir o tapar algún tipo de imperfección que tengas. Después voy a continuar con este producto porque aún no le toca a este señorito, así que vamos de una vez con las bases. Ok, chicas. Aquí tengo las 24 bases. Uy, de maquillaje. Hasta ahí llegaron las bases. Y igual, chicas, sucede con el mismo producto que aquí en el panfleto dice 12 dólares, pero cuando ya entro a su página rectifico que no está a 12 dólares, sino que está a 14 dólares. Ahora, quiero leer bien bien lo que dice este producto para que podamos entender a quién está dirigido o a quién le quedaría mucho mejor esta base de maquillaje. Su palabra principal dice que es un tinter moisturizer. O sea, que es un tinte de crema hidratante. En la página dice mostrar más piel. Así que nada más con esa palabra, chicas, podemos saber que no es una base que te va a cubrir la apariencia de la piel. Esta que ustedes pueden ver aquí. Dice, esta crema hidratante teñida ya. Ya con eso sabemos que es una crema hidratante, que lo que tiene es un poco de color. Dice, tiene una cobertura ligera y que perfecciona la piel para una piel fresca y saludable. Estamos hablando que esto es como una especie de CC Cream, BB Cream, que son productos del uso diario. No te va a dejar la piel con una capa gruesa. Eso es lo que voy ahorita a determinar. Pero con lo que estoy leyendo aquí es lo que puedo yo deducir. Luego sale más abajito en la página web en donde utilizarla. Dice que es una crema hidratante teñida sin aceite. Así que es perfecto para las chicas que sufren de piel grasa. Que tiene una cobertura ligera que va a igualar el tono de tu piel. Y que deja un aspecto fresco y saludable. Formulado con ácido y laurónico, también conocido como A. Tiene agua de coco para ayudar a la hidratación de la piel sin agregar aceites. Este humectante teñido funciona para todo tipo de piel, estilos de maquillaje simple. Personalice para su rutina y crear un look. Dice que para los consejos de aplicación voy a empezar a buscar mi tono. Pero algo que me estoy dando cuenta, chicas, es que como pueden ver aquí, la base de maquillaje o termina en N o termina en W. Y esto significa que cuando termina en N es porque tienes una subtonalidad neutra. Y cuando termina en W es porque es warm. Que significa como un tono cálido. O sea, nuestros tipos de piel que somos latinas, que tienen más una terminación amarillita. Y este tip, chicas, aplica para cualquier tipo de piel. Si ustedes ven una base de maquillaje, la N o la W, ahí es donde ustedes van a ver si la N ustedes son un subtono de piel neutro. Vean sus venas. Si son venas verdes, entonces tienen que buscar la base de maquillaje que tenga la W. Porque son un tono cálido. Y si tienen unas venas mucho más moraditas, entonces son un tono más rosadito. O mejor dicho, un subtono de piel. Yo no sé cómo ustedes me vean a través de sus celulares, de sus pantallas. Pero yo normalmente soy el tono medio o el tono dark, dark claro. O sea, como oscuro claro. El primero que me voy a estar probando va a ser este. Que es el dark 19N. Es un tono neutro. Así que no creo que me quede porque como les mencioné, yo soy un tono más amarillito. Esto es a simple ojo, chicas. Pero algo bastante importante es que si nos fijamos en el panfleto, yo diría que soy entre estos dos tonos que están aquí. Y estos dos tonos son medium 12. Vamos a ver si la pego. Voy a buscar aquí el tono medium 12. Ok, aquí lo tengo. Medium 12 W. Que es un tono cálido. Uy, esto lo veo súper blanco. O sea, lo veo demasiado claro para mi color de piel. Pero sí, me fijo aquí que son las bases que le continúan. Yo diría que estas me van a quedar un poco oscuras. Por eso no nos debemos de guiar por lo que vemos en las páginas web o en un panfleto porque normalmente no la pegamos. Este que me acabo de poner es el medium dark 14. Y siento que se ve aún claro para mi color. Así que sigo en la búsqueda de mi tono. Ok, chicas. Creo que la tengo. Y es el dark 18 W. Aquí ya me la puse en la muñeca. Y así es como se ve. Yo creo que difuminándola ya desaparece bastante o se mezcla con mi color de piel. Al probármelas así, chicas, déjenme decirles que sí siento que se ve con cobertura. Evidentemente esto no está para nada difuminado. Así que me voy a retirar todo esto y vamos a empezar a probar la base de maquillaje de Colourpop. Chicas, así es como me encanta tenerlas ustedes y sobre todo para este tipo de demostraciones lo que voy a hacer es dividir mi rostro. De este lado me voy a estar aplicando con una brocha y de este lado me lo voy a estar aplicando con una esponja para que así podamos determinar qué tanto cubre esta crema hidratante teñida. O sea, con un poco de color. Voy a aplicar una pompita aquí en mi muñeca. Lo que sí puedo notar es que es un poco líquida. Ahí pueden ver cómo va bajando la base de maquillaje. Voy a poner un poco aquí en el centro, aquí, aquí, en la nariz, en la frente y el resto lo tomo con mi brochita. Que por cierto, esta es una brochita que he estado probando ya. Bueno, el video de Lady Gaga y el video de mi esposo narra mi maquillaje fue utilizando esta brocha y la verdad me ha gustado mucho. Es de la marca de Gaby Rose Makeup. Y esta es una Gaby que ella también por cortesía me la mandó y de verdad que me ha gustado mucho. La he estado probando en varios tutoriales y he quedado encantada cómo queda la base de maquillaje. Abajito también les voy a dejar la información sobre esta brochita. Así que lo que voy a hacer es aplicarla como siempre lo hago dando toquecitos. ¡Wow! Esta brocha no absorbe nada de producto. Esto es una brocha kabuki que se utiliza para aplicar bases de maquillaje. Lo que sí puedo notar ya, ya, ya. No sé si los productos de ácido y laurónico son... O sea, es primera vez que me aplico algo así y me arde el rostro. O sea, me arde un poco la cara. No sé si sea normal. No sé si sea solamente a mí. Pero cuando me apliqué el primer y ahora que me estoy aplicando, la base de maquillaje sí me arde un poco la cara. La sensación es como que arde y luego ya se calma un poco. Ya, ya no siento nada. Ahora sí siento como una base de maquillaje común y corriente. Chicas, el aspecto es bastante brilloso. O sea, es una base de maquillaje que te deja como resplandor. Pero sí se ve... Al tener un rostro mucho más brillante, se ve como un rostro más saludable. Algo que me gustó, y no sé si ustedes puedan notarlo aquí, es que yo tengo como rojece en los cachetitos y aquí se difumina bastante bien. Las marquitas que se me ven ahora son como de pequitas que no se ven para nada mal. O sea, a mí no me desagrada. Y sí siento que me emparejó mucho lo que fue mi piel con mi rostro. Porque el rostro suele ser un poco más claro. Pero al utilizar protector solar, al utilizar cremas, utilizamos gorras, lo protegemos más de las áreas de los hombros. Y por eso vemos ese desbalance un poco. Pero sí me gustó cómo se ve la base de maquillaje. Voy a intentarlo con una esponjita que absorbe mucho más producto. Igual utilizando una pompita en la nariz, justamente aquí. Aquí, aquí y en la frente. Empiezo a difuminar desde el centro y lo llevo a los laterales. Ok, chicas. Aquí pueden ver la diferencia. Siento que con la brocha quedó mucho más luminoso que con la esponja. Igual se puede ver un poco más oscura de este lado la base que de este. Y es porque me aplicó mucho más color utilizando una brocha plana, una brocha kabuki, que al utilizarla con una esponja. En realidad aquí siento que me hubiese aplicado una crema normal como Cetaphil, una cremita que utilizamos común y corriente para hidratarnos en vez de una base de maquillaje. La siento tal cual como una crema hidratante como pueden ver de este lado. Sí me dejó un poco de base. Y del otro fue algo muy, muy mínimo porque la esponja absorbió bastante el producto. Voy a alejar la cámara porque ustedes normalmente no verían en la calle una persona a C, sino a los humanos. Y así es como normalmente nos veríamos en la calle y siento que se ve bastante bien. A ver, les voy a ser bastante franca. Yo este tipo de bases de maquillaje no es algo que yo utilizaría para mis videos, como por ejemplo Transformate Conmigo, maquillaje de Navidad, maquillaje glamoroso. Este tipo de bases no son las bases que yo normalmente utilizaría en el canal. Ahora, si ustedes me ven en el supermercado, si me ven en mi vida cotidiana, por las historias de vez en cuando, este es el tipo de bases que yo normalmente utilizo para una salida express. Cuando me quiero medio arreglar, pero sin tanta producción, estas son las bases de maquillaje que yo normalmente utilizo porque son productos que te agregan algo, que te favorecen a tu rostro y que a la vez puedes emparejar un poco el tono sin tener esa carga o esa pesadez en la piel de una base común y corriente. Me gusta evidentemente mucho más este lado que este, solo porque me da un poco más de cobertura. Igual, esto es algo bastante personal en cuanto a las bases de maquillaje. Es una crema con color. Chicas, pasando entonces al siguiente producto, que es este spray que se llama igual... Este, de verdad que estoy... Ya me lo quiero aplicar porque quiero saber si también me arde un poco la cara. Es Hilarónico Ácido Serin Mist. No sé si se dirá así, ustedes ya me corregirán. Pero ya entrando aquí en la página de Colourpop, dice que es una niebla hidratante que va a refrescar, que tiene una niebla micro, fina, infundida con ácido y laurónico. Va a refrescar tu maquillaje, va a revivir tu piel, va a refrescar tu maquillaje. Eso significa que es un producto que va después de que ya te aplicas todos los productos en la piel, como rubor, contornos, labios y todo lo demás. Y que va a revivir tu piel con este vaporizador hidratante. Interesante, o sea, va a hidratar después que ya te maquillaste. Que es de microfina, que se va a aplicar con un velo refrescante, ligero sobre la piel, dejándolo con un brillo fresco y saludable. Úselo sobre el humectante con tinte y laurónico para mejorar su aspecto húmedo o póngalo sobre el polvo de fijación para revivir su piel. Lo voy a aplicar directamente encima de la base de maquillaje y ya, no sé, por arte de magia, desapareció bastante el brillo de la piel. Bueno, ahí se puede ver un poco leve, pero se ve mucho más mate que ahorita. Así que lo voy a aplicar a ver qué tal se siente. El primer spray siempre hacia afuera. Y ahora sí. No, chicas, este sí no me ardió. No se siente para nada. Es igual que un spray fijador que estamos acostumbradas. Es como una agüita en la piel. Voy a aplicar otra capa. Siento que lo que hace es como volver otra vez a dar ese brillo al principio cuando me apliqué la base de maquillaje. Pero para probarlo un poco mejor, me voy a maquillar por completo mi rostro con polvo, ojos, labios y luego termino con mis pensamientos finales sobre este spray. Ok, mis chicas. Y ya para terminar entonces el tutorial, mis bellas, así quedaría nuestro maquillaje. Ahora sí voy a estar utilizando. O por último, ya terminando de dar mi veredicto final sobre este spray. Y vamos a ver si refresco porque ahora sí me puse base de alta cobertura, contornos, todo, glitter, pepitas de todo. Como ven, chicas, me apliqué varias capitas de spray. Y lo que sí siento es que como que vuelve otra vez la luminosidad a la piel. Y eso es algo que me gusta porque se nota más como el brillo, el resplandor. Así que creo que lo que dice en la página web de que te va a refrescar tu maquillaje es totalmente cierto. Que si te va a durar el maquillaje, eso no es lo que dice en la página. Igualmente tendría que probarlo por varias horas, pero hasta el momento me gustaron cada uno de los productos. Muy bien detallado y específico para lo que están hechos. No te prometen algo que no dice en su página web. Así que bueno, recuerden que voy a estar subiendo videos todas las semanas. Cambié un poco el horario. Ahora es lunes, martes, viernes y sábado. Así que suscríbanse para que no se lo pierdan. Mis bellas y el tutorial completo de este maquillaje va a estar tanto en mi Instagram como en mi Facebook. Me consiguen como Roxy Bella. Así que un beso y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.